Muy buenas linuxeros, muy buenas linuxeras y bienvenido a esta review de Slimbook One AMD que lo voy a realizar aquí en vídeo y en breve lo tendrás en un episodio de podcast linux me ha llegado este dispositivo para realizar una review, no podía hacer el unboxing porque es una unidad solo para review y aquí ves como lo que llamas el diseño, esa carcasa exterior de aluminio plateado es una pasada ves el frontal con su botón y sus dos USB 2.0, las rendijas laterales y aquí podemos disfrutar de doble salida triple con USB-C, con DisplayPort y con HDMI, dos USB 2.0, dos USB 3.0, entrada RJ45 para cableado de internet y también salida de lo que es entrada de micrófono y salida de audio y toda la rendija la verdad es que lo que llama mucho la atención es la cantidad de rendija y miren que pasada de detallazo que ha tenido Slimbook en serigrafía en la parte de abajo que creo que ha sido un detallazo como todo lo que es este las gomas para que se pueda hacer una buena ventilación me parece muy bien y la rendija superior me parece espectacular un diseño muy bonito para que se vea, para que se vea perfectamente este Slimbook One AMD encima de tu mesa y voy a dejarlo por ahí, vamos a hacer un análisis con las versiones anteriores, este es el Slimbook One Intel en su versión 1 ya ves que es bueno 40% más grande lo cual deja bastante libertad dentro para todos sus componentes que me parece un detalle, no es muy grande, de ancho como ves es muy parecido y es un detallazo tener un AMD, un AMD que ahora vamos a echarle un vistazo como lo tienes en un sitio tan bonito y tan contenido el cargador que está muy bien, evidentemente es una fuente de alimentación el cargador y no lo vas a estar moviendo de tipo barril el conector y suco en su parte para conectarlo a la red eléctrica y aquí ves la potencia que tiene 19.5 voltios a 5.12 amperios, yo creo que da unos 120-130 vatios en total bueno, qué más decir de este otro detallazo que son las antenas que tiene y aunque ya funciona muy bien pues le han aplicado unas antenas para que la conectividad inalámbrica sea lo mejor posible es otro detalle que creo que se han esmerado en este diseño y en este potencial vamos a ver cómo arranca Slimboob OS que viene dentro de todos los Slimboob y me parece que es una pasada y que te vas a dar cuenta del mismo que tiene la empresa Slimboob con todos sus dispositivos al arrancar pues tenemos aquí unas posibilidades de hacer ya una configuración bastante personalizada y muy simple que me parece para los iniciados que es muy acertada y que te va a ayudar a poder configurar y personalizar hasta el más mínimo detalle como tú quieres y otro detallazo que tiene aquí es el controlador AMD ya lo tenían para Intel y ahora también lo tienen para AMD ¿Qué tal se comporta este Slimboob One AMD? Bueno, el análisis final lo haré en el podcast podcastlinux.com para que te des un poco de cuenta pero ya en slimboob.es barra One puedes ver un poquito toda la información sobre todo lo que llama la atención sobre todo es que es un Ryzen un Ryzen 7 4800 con 8 cores y 16 hilos lo cual va a ser tanto para gaming como para ofimática como para edición de vídeo que ahora verás alguna cosita que he hecho y funciona a la perfección con una cantidad de conectores ni vas a echar en falta nada de nada y que la verdad merece mucho la pena en un espacio muy contenido deja atrás esas torres muy grandes y otra cosa de estos espacios tan contenidos es la ventilación pues está bastante bastante bien a la hora de comprar pues tiene toda una serie de configuración yo siempre sería 16 gigas haría un segundo disco duro de un tera aunque fuera mecánico y con eso ya te queda un precio muy bueno que tienes que buscar también en la propia página porque puede haber mejorado ese precio y aquí un pequeño test que le hice de la propia slimboob.es arrojándome unos muy buenos tiempos que creo que es interesante ver sobre todo el potencial con el diseño con el tamaño contenido creo que puede ser perfectamente tu próximo PC de sobremesa y que lo puedas disfrutar muchísimo este es el benchmark final y vamos a pasar ahora a uno que le he hecho yo bueno yo trabajo algo con vídeo y yo sé que ahí es donde ponemos a las máquinas pues a cierto estrés porque tienen que renderizar el vídeo y he visto cómo va funcionando y la verdad es que me parece muy 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 bien cómo ha respondido muchísimo mejor que otros PC que tengo evidentemente y aquí vemos que la gráfica integrada funciona pero que muy bien tanto yo como muchas otras personas que le han hecho alguna review han visto que este nuevo slimbook One en su versión AMD funciona muchísimo mejor que muchos Intel y que responde a la perfección bueno pues nada dentro de poco tendrás en podcastlinux.com un episodio de podcast ya para este dispositivo y recomendártelo desde ya nos vemos chao y y y y y y y y y